Alejandro y su orquesta Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye, pensionero, que yo me pueda Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Yo he vuelto a amarte y al recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Eres la alegría que fue en mi vida Camino en las noches y no encuentro nada Oye, pensionero, que yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye, pensionero, que yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Bailadito, bailadito Oye, pensionero, que yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye, pensionero, que yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Para Alejandro y su orquesta Seguimos Mis ojos se me nulan al saber Que tu amor me está olvidando Que tu amor me está olvidando Siempre será difícil para mí El tratar de olvidarte Ay, que será de mi destino No vayas a pensar que siento pena Si notas ni ese brillo aquí en mis ojos Son solo dos gotitas de escarcha Que brotan al saber que ya te marchas Y como se me nulan al saber Que tu amor me está olvidando Que tu amor me está olvidando Siempre será difícil para mí El tratar de olvidarte Ay, que será de mi destino No vayas a pensar que siento pena Si notas ni ese brillo aquí en mis ojos Son solo dos gotitas de escarcha Que brotan al saber que ya te marchas Cuba Sabrosito, sabrosito Alejandro Alejandro Y su orquesta Bailadito Como dice Para toda mi gente bailadora Baila 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 Gracias.